Y la Interpol de Venezuela esta semana capturó a Jorgelis Viloria Martínez, la venezolana implicada en el secuestro y asesinato del odontólogo Christian Kispel pasado abril. Según las autoridades, ella se encontraba escondida en una guarida. Incluso para despistar a los agentes se había hecho un cambio total de look. Atención, vamos a ver cómo está ahora. Todos los detalles los trae Nicolás Celino en el reportaje que nos ha preparado. Ya había un cruce de información, otras informaciones en la que encontraron la ubicadora en una guarida. La capturaron y en estos momentos se encuentra ya en las instalaciones de Interpol de Caracas. 600 mil dólares desde el inicio, 600 mil dólares o la muerte, nos decían. Cayó cuando menos se lo esperaba. Y gracias a los tatuajes en su cuerpo. Solo era cuestión de horas para que la policía comience una operación que permita capturar a una de las extranjeras más buscadas en el país. El seguimiento fue durante varias semanas. Para las autoridades, la mujer que ven en pantallas ya había sido encontrada. Muy lejos del país, que dejó atrás, luego de haber estado involucrada directamente en el asesinato de un profesional padre de familia. Una amistad muy íntima, que terminó en un trágico desenlace. Una sangrienta historia, que acabó con la intervención de la venezolana, Giorgielis Bárbara Viloria Martínez, hace tan solo unos días. El viernes 21 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, Giorgielis Bárbara Viloria Martínez, era puesta a disposición de las autoridades de la Interpol de Venezuela. Luego, de dar con la alerta roja internacional, lo que permitió que su captura pueda ejecutarse. La venezolana de 26 años se encontraba escondida en una guarida en el estado de Aragua, específicamente en la urbanización, la exclusiva Maracay-EDO. Hemos hecho las coordinaciones con la autoridad judicial y el día de ayer se logró anotar la orden de captura internacional. Gracias a ello comunicamos con Caracas y Caracas montó un operativo y fueron a su ubicación y captura. Inicialmente fueron al domicilio de su mamá, su mamá pues lógicamente indicó que ella se encontraba en otro lugar, que estaba en Chile, pero ya había un cruce de información, otras informaciones en la que la ubicaron en una guarida. Ya había un seguimiento previo, después de lo que había pasado. La Interpol de Lima, día a día estuvo en constante contacto con las autoridades venezolanas, pues habían varias informaciones sobre lo que hacía esta mujer en la clandestinidad. Ya estaba ubicada, sin embargo, pues se necesitaba una orden de captura internacional. Solamente tenía ella la orden de captura nacional. Y lógicamente, judicialmente tiene una orden de prisión preventiva por nueve meses. Este delito muy grave es el secuestro seguido de muerte, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico penal, es cadena perpetua. Normalmente no salía de casa, y si lo hacía era para cuestiones importantes. Ella estaba escondida en una casa, han estado esperando a que salga a hacer unas compras y en la vía pública ha sido capturada. Porque lógicamente, ingresar a un inmueble de pronto hubiera causado algún costo social. O sea, ha sido, esto ya había un seguimiento. Lógicamente, ese es el factor sorpresa y el momento oportuno para hacer la intervención policial. Al momento de su intervención, se pudo corroborar sus rasgos físicos. Los tatuajes fueron de vital importancia para saber que era el personaje que la policía estaba buscando. Y claramente, fue reconocida a pesar de tener un look diferente. Había ya todo un despliegue policial, una operación policial de Caracas que estaba en permanente comunicación con nosotros. Inmediatamente nos enviaron las tomas fotográficas y las impresiones dactilares para hacer el trabajo de la plena identificación. Con los tatuajes, con las impresiones, con las fotos, definitivamente se trataba de la misma persona. Una importante operación que ayudará a tener más claro el panorama de lo que pasó aquel día del secuestro del dentista. Un crimen que por poco fue casi perfecto. Su captura se dio por ser la principal implicada en el crimen del dentista. Hubo muchos testigos que están de manera confidencial, proporcionaron información muy valiosa. Se hicieron judicialmente reconocimientos faciales. Se llegó a identificar que ella, con la que tenía una relación sentimental, era la principal implicada. Que había participado directamente en el secuestro. Tenía unos tatuajes en el cuello y en los brazos. Y bueno, se dio a la fuga. Desapareció posteriormente. ¿Quién era esta despampanante mujer extranjera? ¿Y qué implicancia tuvo en el sonado caso de secuestro y posterior asesinato de un odontólogo? La venezolana Giorgelis Bárbara Viloria Martínez, de 26 años, acompañó un buen tiempo a la víctima. El odontólogo Cristian Gerardo Quispe Kulki, de 37 años. Según la policía, ella trabajaba como vendedora en una tienda de venta de equipos y materiales dentales. La mujer llegó al consultorio como una paciente más y de inmediato empezó una amistad con el dentista. Al pasar los días, comenzaron a ser más cercanos, ganándose la confianza del profesional. Ambos compartían salidas a diferentes sitios, comidas, paseos y demás. Una relación muy cercana que cada vez se fue afianzando más y más. Se había convertido ya en un nacido a paciente. Las autoridades comentan que la extranjera, acusada de ser la coautora de este crimen, no era un pan de Dios. Al pasar los años, se le podía ver en sus fotos cómo cambiaba de look. Era algo constante, más que todo para despistar posibles investigaciones policiales en su país. No se descarta que la mujer haya estado envuelta en el mundo delincuencial también cuando llegó al Perú. Sin embargo, luego del hallazgo del cuerpo de Gerardo Quispe Kulki, nunca más se supo de ella. En tan solo unas horas, clandestinamente, Giorgia Elis había escapado por la zona norte del país, llegando hasta Venezuela, para después desaparecer. Suponemos que haya tomado conocimiento, que haya sido identificada, ¿no? Y la información que nosotros tenemos es que ha cruzado pasos ilegales fronterizos del norte del país y posteriormente pasó a Colombia y luego a Venezuela. Pensando que iba a estar confiada y libre y no iba a llegar el brazo largo de la justicia. El odontólogo Cristian Gerardo Quispe Kulki, de 37 años, fue secuestrado el pasado 18 de abril por unos sujetos que iban en una camioneta. Había estado manejando su auto cuando de pronto los hombres procedieron a sacarlo del vehículo. Horas después, los familiares comenzaron a recibir mensajes de estos criminales, en donde pedían 600 mil dólares por la libertad del dentista. José Quispe, padre de la víctima, aún recuerda estos instantes. Seguimos todavía con bastante pena con la pérdida de nuestro hijo. Seguimos aferrándonos a Dios. Dios nos está ayudando bastante a darnos fortaleza, a darnos paz y tranquilidad. Y gracias a él estamos saliendo de este problema que nos ha pasado en esta oportunidad. Después de varias semanas, se sienten un poco aliviados por la captura de la presunta coautora, del asesinato de su hijo. Una mujer que para ellos debe pagar las consecuencias de sus actos. Una cruel muerte que le tocó a Cristian Quispe. Me informó que habían capturado a esta señorita que está implicada en el caso de la muerte de mi hijo. Yo creo que es la principal sospechosa de este caso. Entonces, sí, efectivamente nos deja un poco más tranquilos. Nosotros nunca hemos perdido las esperanzas de que esto se esclarezca. Estoy seguro que con el pasar del tiempo se va a esclarecer porque la policía, al igual que el Ministerio Público, están haciendo su trabajo y estoy seguro de que van a lograr capturar a los causantes de este hecho. No pierden las esperanzas que más implicados sean capturados. Para ellos, la venezolana no actuó sola, sino en conjunto con una organización criminal. Puesto a que cuando fue encontrado el cadáver del odontólogo, todas sus cuentas bancarias se encontraron vacías. Hasta el momento, Giorgelis Bárbara Viloria Martínez se encuentra en la carceleta del Interpol de Caracas. Su proceso de extradición demorará aproximadamente seis meses y estará encerrada hasta próximo aviso. Preliminadamente nos han informado que ella ya pensaba salir de Venezuela con destino a Chile. Pero gracias a la oportuna intervención ya fue capturada. Voy a estar detenida en los calabozos de Interpol. En compañía de ella, también fueron intervenidos dos extranjeros más, que juntos conformarían la banda criminal, Los Secos del Tren de Aragua. La familia de la víctima harán de todo para que este caso no quede impune. Buscan que de todas las formas se haga justicia por el asesinato de un hijo, de un padre, de un hermano. Un profesional que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de esta mujer, que muy pronto enfrentará la justicia peruana. Que podría terminar muchos años tras las rejas. Gracias.